Esta es la sexta vez que el magistrado presenta una excusa médica desde el 27 de septiembre del año pasado, fecha en la que dejó de asistir a la Corte después de que su nombre se viera involucrado en supuestas dilaciones procesales para favorecer a investigados. Desde entonces, la Corte Suprema ha intentado reunirse en varias ocasiones para analizar su caso con el fin de determinar si lo apartan temporalmente de su cargo, pero su inasistencia ha impedido esto. Al magistrado Malo se le señala de supuestamente recibir 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura contra el senador Moussa Besaile. A pesar de la nueva incapacidad, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá mañana para mirar este tema.